¿Cuál es el reto que los docentes se enfrentan con la incorporación de la tecnología en la educación? Bueno, pues actualmente, debido a la Ley General de Servicio Profesional Docente, hay varias evaluaciones que los docentes tienen que pasar, ya sea para permanecer o para obtener alguna promoción. En este sentido, en el CINADEP hemos empleado la tecnología para brindar algunos cursos de acompañamiento pedagógico para estas evaluaciones. Y nosotros no consideramos a la tecnología que por sí sola va a mejorar, en este caso, la profesionalización de los maestros. Más bien, vemos a la tecnología como un medio para su profesionalización. ¿Cuáles han sido los riesgos que han tenido con los docentes al incorporar estas tecnologías? Definitivamente, muchos de ellos no están familiarizados con la tecnología. Para un poco combatir esta cuestión, en todos los cursos se ha ofertado un módulo propedéutico, en donde el fin de este módulo, su objetivo general, es precisamente que el docente se familiarice a la plataforma, porque existen diversas plataformas educativas, cada una con su propio entorno virtual, pues que cuando uno ingresa a algún curso, pues tiene que aprender este entorno para tomar los mayores beneficios y obtener mayores resultados. ¿Sí, con esto buscan una conjunción armónica de la tecnología y educación? Así es. En este caso, en el presente año, más de 300 mil docentes, algunos agremiados y otros que presentaron la evaluación para apenas ingresar, para obtener una plaza. Ay, perdón, de ahí se me fue. ¿Perdón? ¿Cuál era la pregunta? Sí, no, no era una pregunta en sí, era una afirmación que lo que ustedes hacen está llevando a que haya una conjunción armónica entre los docentes y la educación, y precisamente, este, bueno, perdón, adelante. Sí, así es. Una de las ventajas de la tecnología es que reduce los costos. En este sentido, les comentaba que en el presente año, más de 300 mil docentes se inscribieron a nuestros cursos. Si nosotros hubiéramos optado por que estos cursos se diseñaran en forma presencial, estamos seguros que entonces la demanda hubiera sido mucho menor. ¿Por qué? Pues porque el costo es mayor. Definitivamente la tecnología tiene ventajas y desventajas. Una de ellas, pues es esto de la reducción de costos. Para finalizar, ¿se han encontrado con algún tipo de resistencia de los profesores en querer adoptar todas estas tecnologías? Sí, la mayoría, afortunadamente que la mayoría de los docentes que se han inscrito a nuestros cursos, de entrada saben que son 100% en línea. En ese sentido, pues ya tienen ahora sí mentalizados en que el curso va a ser completamente en línea. Y en ese sentido, y en estos momentos y siempre, un docente debe de estar consciente de que el aprendizaje sobre las tecnologías es permanente. ¿Por qué? Pues porque continuamente salen nuevas tecnologías, nuevas herramientas que tiene que aprender. ¿Por qué? Pues porque nuestros estudiantes van la mayor, de las veces más adelantados que nosotros. Entonces, a ellos les interesan las tecnologías. Y en ese sentido, si un docente no las conoce, pues ya va un paso atrás. Algunos de ellos ya han mostrado resistencia en el sentido de que una vez que comienzan a estudiar los cursos, se quejan porque dicen que la plataforma no es sencilla. Este es un criterio bien importante para las plataformas. Las plataformas educativas deben de ser lo más sencillas posibles para que el docente centre más la atención en el contenido, en lugar de que preste más atención en estar aprendiendo cómo se emplea esa plataforma. Consideramos que de las tres plataformas que estamos empleando actualmente en el SINADER, las cuales son Edmodo, Mayaghi y Declara, son plataformas sencillas. Y todavía, para apoyarlos en esta parte, les comentábamos que ya sea que nosotros diseñamos materiales de introducción a estas plataformas, como lo son tutoriales, algunas de estas plataformas ya tienen diseñados materiales. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta la educación en México con respecto a la tecnología? Uno de los grandes retos es que en la actualidad, de acuerdo a Internet Life Statistics, México se encuentra en el onceavo lugar de usuarios en tecnología. Pero, cuando comparamos este dato con el número de población, resulta que solamente cuatro de cada diez personas tienen acceso a la tecnología, comparado con países desarrollados en donde más del 60, 70 o incluso más del 90% de su población tienen acceso a la tecnología. Todavía nos falta mucho por hacer para que la tecnología llegue a la mayor parte de la población, porque estoy hablando que no llegamos ni al 50% de personas que tienen acceso a ella.